Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo, el clima es sensacional, que gusto estamos doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el futbol. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota, intenta filtrar, se dieron un córnero. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Va cruzado hacia el enorme cabezazo. Le faltó precisión para definir. Tienen muchas opciones dentro del área, tiene un juego ofensivo. Flores. La maneja en largo. Lanza el balón hacia adelante. Buena champa de la zona defensiva. Y devuelven la pelota al centro. Salgo, 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 es el peligro. Le pega desde ahí. No hombre, ¿y eso qué fue? Sitaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Buen despeje. Se apresura para alejar el balón. Un despeje, digamos decente. La patea hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. La mete por ahí. Este balón. Gran centro. Se siente aliviado de haberla despejado. Va al flanco del adversario. Qué habilidad. Este muchacho de dónde salió. Despeja todas con las uñas. La recupera. Increíble cómo llegó a sacarla. Este era un gol inminente. Intenta despejar. Y es el turno de Alianza Petrolera para encabezar el marcador. ¡Gracias! 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 Ya está por delante de su rival Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración Para sostener su ventaja Adelanta bien la pelota Este sí tiene calidad Ahora buscan meter el balón Esta es muy buena Va hacia el extremo izquierdo ¡Qué jugador, madre mía! ¡Ojo con esta! Ese disparo nos dejó perplejos, doctor La pelota fue muy desviada Al final de nada le sirvió Colocarse también en esa posición La tenía servida y la falló Flores Flores Esta vez va largo Y la lograron sacar Un despeje Digamos decente Así que el único gol del partido Marcó la diferencia 1 a 0 el marcador No dejó esto ahí Cumpliendo su cometido Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido Con ambos equipos Con un tiempo de neutralidad Y fue fuerte Es obvio que la ventaja que llevan Hay que atribuírsela principalmente A sus delanteros Pero también hay que felicitar A los mediocampistas Y por qué no A los defensivos Todo el equipo Ha estado muy bien Deben estar muy motivados Los jugadores Para este segundo tiempo Porque la diferencia Solo es de un gol Suena Silvato Y comienza la segunda parte La diferencia Es de un solo gol Tiene un largo trazo Hacia adelante Aprovecha el espacio abierto Qué bien la paró Aprovecha el espacio abierto Centro al medio Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita La jugada Si quieres jugar en medio campo Los pases tienen que ser Mucho más precisos Se emplea a fondo En el costado Le faltó rapidez Sobre todo para decidirse Me parece que tenía Mucho mejores opciones Y no las aprovechó Un pase fuerte Hacia adelante Decide ir largo Se viene el gol Señoras y se dispara Desde aquí El balón está en las redes Es un golazo Están de vuelta En el juego Es impresionante Sin duda alguna Impresionante Remate muy instintivo Una vez que estás dentro del área Tener el temple Para finiquitar la jugada Es lo realmente importante El balón está en las redes Se va a comenzar el encuentro Con los equipos empatados Bienvenido el empate Muchachos Ahora Irán por otro gol O van a dedicarse A defender este empate Flores Y ahí va una pelota larga Último recurso defensivo Pero con eso basta Balón largo Para arriba Consigue despejarla No pudo de veras Meterla en esa Eso fue un verdadero Bodrio De pase filtrado Y va para adelante Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Pelota al hueco ¡Qué bien la dio! Una buena oportunidad El problema es que no pudo asociarse Con su compañero Sin duda Era una buena idea Una buena concepción Pero no le funcionó Pero no le funcionó Alianza Petrolera Alianza Petrolera Presiona buscando conseguir ese gol Postero que los va a ganar Y acá viene el pase largo al espacio Están buscando penetrar ¡Qué gran juego de piernas! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Y la despeja! Hizo en el silbatazo Por una falta ¡Qué imponente técnica de Gordel! ¡No puede ser! 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 Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas O mandar el servicio al área Para que alguien remate El portero se encarga de ella ¡Despeje larguísimo del portero! Y juegan hacia adelante ¡Milagrosamente le llega directo al balón! Alianza Petrolera Tienen prisa para llegar al área ¡El árbitro suena su silbato! ¡Se acabó! Terminaron empatados Ningún equipo logró ese importante gol Que da la victoria Quizás porque faltó acierto en la finalización Los dos equipos eran molestos Irritados Fastidiados Y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria Es momento de despedirnos Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol A nombre de señor Luis García y Christian Martinoli Gracias por estar con nosotros Doctor García, un placer como siempre Señor Martinoli, el gusto es mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!